que quieren desestabilizar el gobierno desde que asumimos. Ah, la miércoles. Sí, muy fuerte. Te digo, me parece una definición más fuerte. ¿Vos te acordás lo que le dijo? Vamos a ir a ver el pase entre el pelado Trebuch y Eduardo Feynman. Por si no tuviste tiempo de verlo, vamos a ir a verlo. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. Estaba prestando atención o tratando de prestar atención a... ¿Dialogaste hoy con el presidente? Sí, sí, sí. Hablamos un poco de tu entrevista también de hoy a la mañana. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Me escuchó el presidente? Entiendo que sí, vos estabas al tanto de lo que había dicho Caputo. Tuvo una definición para lo que dijo Caputo. A vos te dijo que estamos saliendo de terapia intensiva. Exactamente, sí. Bueno, el presidente dio una definición análoga, se puede decir. Creo que la inflación... Bueno, el número nadie lo sabe, finito, ¿no? Porque se va a conocer mañana a las 4, ¿no? A las 4 de la tarde. Allí sigue a las 4. Pero entiendo que va a estar por debajo del que dio la ciudad. ¿4, 7 dio la ciudad? 4, 8 dio la ciudad. 4, 8. 4, 8 dio la ciudad. Así que por debajo de eso. Entiendo que sí. Recordemos que el mes pasado estuvo en 4, 2. 4, 2. Sí, hoy el ministro nos dijo que va a empezar con 4 y la núcleo con 3. ¿No? Y la núcleo con 3 bajando. Sí. ¿No? Entre 3, 3 y 3, 5, por lo que tengo entendido. Ah, bueno, perfecto. Por lo que tengo entendido. Se va a saber mañana esto. El número no lo conoce. ¿Qué fue? Contame la cocina de nota. ¿Cara a cara vos con él? Sí, hicimos una entrevista mano a mano. ¿Mano a mano? Sí, una charla, ¿viste? Ah, ok. Yo soy... Bueno, vos me conocés, Necho, también. Yo no anoto las preguntas, no anoto nada. A veces me olvido algunas cosas. A medida que va fluyendo la charla, van saliendo cosas. Muchas veces me pasa lo mismo. A mí me parece más rico eso que otro formato. Todos los formatos son válidos, por supuesto. Obviamente. Y a veces uno en la charla se pierde algunas preguntas. Yo creo que va a haber... Lo noté sereno, pero muy... Enérgico, como es él. Firme. Sí. Firme. Vos sabés que te escuchaba y en un momento mencionaste el tema de un banco. Sí. Te dio... Porque hoy a mí me dio toda la sensación que Caputo quería bajarle un poco el tono a ese tema. Me dio la misma sensación a mí. No, como tema terminado, listo, ya está, ya lo hablé con uno de los accionistas. Con Carvallo, básicamente, ¿no? Con lo cual, qué sé yo, no ató el tema ese a la política, pero vos contás que Milei fue más allá. Milei lo ató con nombre y apellido. A la política. A la política. A Sergio Massa. Totalmente, habló de una maniobra. Creo que algo había contado Nacho o vos, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Lo contamos en el pase del día que ocurrió, ¿se acuerdan? Sí. Él cuenta de una reunión el lunes. No quiero spolear toda la entrevista, pero el viernes se anuncia lo del cambio de los... Exactamente, la conferencia de prensa el viernes. Ahí está. Bousili y Caputo. Sí. El lunes hay una reunión... A las 10 de la mañana con Caputo. Claro. Estaban todos los bancos. Claro. Y al término de esa reunión... Va de memoria porque recién vengo a hacer la entrevista. Al término de esa reunión, ese banco decide ejecutar una creencia que tiene a su favor. Esto es correcto, no hay ningún tipo de duda y estaba en su derecho de hacerlo. Es propiedad del banco. No, no, no. Vos con tus bienes podés hacer lo que quieras. Por supuesto. Bueno, de hecho el gobierno pagó. Sí, claro, obviamente. Es propiedad privada. Además, no es uno de los temas centrales o el número uno del pacto. Bueno, yo le pregunté... Respetar la propiedad. Bueno, yo le pregunté... La idea de la vida. Quiere poder hacer lo que quiera. Presidente, entonces... Comprar, vender... Exacto. Yo justo le pregunté, pero bueno, presidente, justo esto es el libre mercado. Claro. Sí, claro. Por eso pagamos. Por eso pagamos. Pero atrás hay una maniobra, tanto, 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 con esta persona, con la otra, que hicieron esto, que hicieron lo otro, que quieren desestabilizar el gobierno desde que asumimos. Ah, la miércoles. Sí, muy fuerte. Te digo, me parece una definición más fuerte. Ah, la miércoles. ¿Vos te acordás de lo que le dijo Guillermo Franco? Ojo, es el mismo banco que también Cristina Fernández de Kirchner le echó la culpa de una corrida cambiaria, Moreno, Cristina, Néstor... Con respeto a la familia, yo no tengo nada en contra de la familia, estoy describiendo. Creo que vivía el papá, ¿no? Sí, en ese momento. Sí, en ese momento, claro. El grito padre lo vivía, ¿no? Obviamente. Bueno, eh... Jorge Brito. Jorge Brito, claro. El que es ahora el accionista... Su hijo y Carvalho. Jorge Pablo Brito y Carvalho, obviamente. Pero tengo entendido que la decisión fue... Y el mismo hoy Caputo dijo la decisión, y yo lo hablé con él, la decisión fue de Ezequiel Carvalho. Sí, ¿no? Sí. Ezequiel Carvalho, corríjame por eso, está casado con la hermana de Brito, ¿no? ¿Es así? La verdad, te conozco, la verdad, no tengo idea, la relación familiar. Sí, creo que hay una relación, además, es un banquero. Sé que es un banquero y además uno de los tipos más respetados en el tema de finanzas de la República Argentina. Sí, exactamente. Uno, aparte históricamente, desde el macro de la fundación, en los 80, y de vuelta también, una de las mentes más respetadas... Claro, obvio. ...del sistema financiero. Históricamente. Sí, históricamente, claro. Pero bueno, fue muy duro. Si dije mal el dato de Carvalho, pues, por Dios, pregunte, tengo entendido. No, no, no quita ni agrega mucho también eso, pero sí, el presidente redobló la apuesta. Yo lo noté, a Caputo te escuché, Edu, y lo ve, bueno, esto ya pasó, no es tan así, ¿no? No, lo hablé con él, él dijo, Caputo dijo, lo hablé con Ezequiel, y por qué, lo tendrías que haber hablado con Bousili antes, por qué no nos avisaste antes, qué sé yo. Porque estaban esperando que después de la conferencia la inflación bajara, y como los papeles esos ajustaban en función a la inflación... Esa es la explicación de Ezequiel, de Ezequiel Carvalho. Exactamente. Che, fue positivo lo que hicimos, salimos, porque nosotros dijimos, listo, ahora se viene la inflación cero. Claro, y por eso los papeles que ajustaban por inflación, bueno, ya está, listo, y los vendían. Esa fue la... que es un argumento bastante... Sí, e insisto que el banco está derecho en hacerlo, nadie cuestiona eso. Estamos hablando de parte de la privada. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, también tuvo unas definiciones para con el ex presidente de la Nación muy fuertes, ¿eh? ¿En serio? Con Mauricio Macri, sí. ¿Por qué? ¿Para mal? ¿Negativas? No, no, creo que positivas. Creo que positivas, creo que positivas. No, no, positivas, creo que no. ¿Lo decís de una manera? Positivas no, porque me llamó la atención como lo dijo. Me llamó la atención como lo dijo. Me llamó la atención como habló de Macri. Pero bien. Él sí, sí, él habló bien de Macri. Bueno, es lo que yo te vengo diciendo, que el mismo dice que es el más macrista de todo su gobierno. Claro, claro. Sí. 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 Y noté como que, y esto es una lectura personal, que un sector del PRO quiere seguir enfrascado en la discusión esa interna y el gobierno está mirando para adelante para solucionar los problemas y no con esa... Ah, de la pelea Bullrich, que es el gabinete con Macri. Bullrich y Macri, sí. Es decir, lo deja fuera Macri de una supuesta crítica, eso. No dijo, no habló de menudencias el presidente, pero yo leí una cuestión como diciendo, yo no lo dijo así, yo leo, después de la noche que cada uno sabe su interpretación, no estamos para estas pelotudeces. Ah, ok. No estamos para estas pelotudeces. Para estas peleas. No, para estas boludeces no estamos, tenemos que resolver otras cuestiones, porque la asociación es embromada en Argentina, etcétera, 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 hizo un balance también de estos siete meses. Entonces, dijo que va a mandar la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. Que él la quería a 12. Él la quería a 12, sí. Yo no lo sabía eso, ¿eh? Mirá vos qué bien. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Para mí es un dato novedoso lo de los 12. Yo no lo sabía. Lo de los 13, sí, pero... Bueno, si es así, eso demuestra que no se impone siempre la idea del presidente. No es que todos hacen lo que el presidente dice. Sí, claro. Que hay una discusión interna y todo se llega a una conclusión final, ¿no? Exacto. No, no me parece mal. No, me lo cuenta, ahora no me acuerdo bien todo el detalle porque vengo, recién terminamos la entrevista. Él me dice de los 12 años, creo que Pese Bullrich también estaba de acuerdo, pero el resto dijo 13. Bueno, si el resto dijo 13, vamos con 13. En el Reino Unido tiene 9, ¿no? 9. Ahí está. Después de un caso paradigmático de los chiquitos que mataron a otro chiquito en las vías del tren. Exacto. ¿No? Fue un caso muy sonado. Sí, exacto. Habló mucho del periodismo también. ¿Qué dijo? Yo le pregunté sobre si maltrataba o no a algunos colegas. Bueno, bajo ningún punto de vista me dijo que maltrataba, sino que él le molestaba el dato cuando mentían. Le molestaba la mentira. La mentira. No la crítica, sí la mentira. No la crítica, sí la mentira. Yo le pregunté del hijo, no sé si el presidente alguna vez había hablado del candidato de la República. Que yo sepa, no. Bueno, habló de Ariel Lijo, habló de García Mancilla, habló de los pliegos, que bueno, ya están enviados. El 12 de agosto en la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que dar examen Lijo. Y el 19 de agosto tiene que dar examen Mancilla. Y los primeros días o mediados de septiembre va al Senado. Va al recinto, digamos. Al recinto. A la votación. Habló de ambos. Y le pregunté también por una nota que escribió hoy Paula, que la leía en la Nación. Me acuerdo con los viajes del presidente. El presidente viaja esta noche. Paula era Medirá, la ciudad que se me fue. Viaja esta noche, creo, a las 11 de la noche, tiene el vuelo. Que viaja, creo que solo con su hermana, Karina Milley. Allá van a estar Demian Raidel y el embajador argentino de Estados Unidos, que armó todo este encuentro, Gerardo Huerte. Es una comitiva muy reducida, de las más reducidas. Es su viaje a onceavos, escribió Paula. Yo le pregunté por eso. ¿A dónde va, Paula? ¿Ahorita? Va a Sun Valley, se llama. Ahí está. Es una cumbre donde van empresarios multimillonarios. Sobre todo, está buscando el gobierno ir por el lado de la tecnología, de acelerar reuniones en ese ámbito. Ya el presidente había tenido, ¿te acordás? Un viaje a Estados Unidos para promocionar todo el tema. Así de con Valley, claro. Exacto, de la inteligencia artificial. Ahora va a esta cumbre que se hace en Aidoa o Idoja, como lo quieran decir. Iowa. No. No. Eso es otra. Es Idoja, se escribe. Idoja. Con H, exacto. Es una ciudad. Ido-H. Aidajo. 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 El presidente Javier Milei tiene estas conferencias en Sun Valley. Hoy pude hablar con Gerardo Huerten, que me contaba esto que les decía, que tiene reuniones agendadas vinculadas más que nada a la intención de traer inversiones vinculadas al mundo de la tecnología. Este Sun Valley es una cumbre, una reunión donde van, como les decía, empresarios multimillonarios y también distintas figuras muy representativas. Representantes de fondos de inversión, básicamente. Sí, sí. Y figuras muy representativas de los Estados Unidos también. ¿Sabes qué me contaron? Pablo escribió algo así como que la cantidad de aviones privados que hay en estos encuentros, ¿no? Obviamente, todos tienen... Sí. Es que es una foto muy representativa desde Sun Valley, como los distintos aviones privados que llegan a ese lugar. Precisamente, por lo de la foto, tengo entendido que está prohibido filmar y sacar fotos oficiales. Es muy, muy privado, no está abierto para medios, nada. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Por lo tanto, es probable que encontremos pocas imágenes de la locución del presidente más porque no va acompañado por ningún tipo de... Bueno, nunca va con equipo de prensa. No, no, nada. Como muchos es Santiago Oría, el cineasta. No, no viaja. O alguna vez Adorni. Claro. Bueno, en este caso... Por lo general no va con un equipo de prensa. No, no viaja Adorni y tampoco viaja el cineasta. El cineasta Santiago Oría que le hace la foto, el video y todo le hace, casi que hasta le redacta la gacetilla. Sí, no, no. Ni siquiera va. No viaja precisamente por esto. No se puede... Había cuenta del secretismo y tiene lugar por las fortunas que deben atesorar cada uno de los miembros. No se sacan fotos, no se puede filmar ni nada en el lugar. Más allá que alguno lo pueda hacer de forma casera, no, está prohibido. Además de las reuniones, tiene una disertación planeada allí, Javier Milei. A mí esta mañana me habían dicho que Caputo también era parte de la comitiva que iba a viajar. No sé... Sí, es verdad, es verdad, Paula. Sí, perfecto, sí. Sí, no, para sumarlo... El ministro de Economía. Viaja Caputo, no está claro Karina Milei y el presidente. Y allá están Demian Reidel y Huerten. Y Huerten, exacto. Sí, ese es el grupo reducido que va a estar allí con el presidente Javier Milei. Preguntaba yo también esta mañana, saliendo de lo que es la gestión, si tenía alguna posibilidad de participar de la final de la Copa del Mundo. Porque, bueno, da la casualidad de que Milei va a estar en Estados Unidos este fin de semana, está la final el domingo... De la Copa América, ¿qué dije? A Copa América. De la Copa del Mundo. De la Copa América, perdón. En Miami. Me decían que de momento no hay intenciones de que vaya a haber fútbol, pero bueno, era otra de las dudas que surgían. Sí, por lo que tengo entendido, no va a ir al partido. Sí, a mí me hicieron lo mismo. Yo... Es muy complicado. Ir a una... Un presidente yendo a una final es muy complicado. Sí. Es muy complicado porque si sale bien, viste, el partido sale bien. Sí, y si no, mufa. Y llega a salir mal. Claro. Bueno, Menem fue, ¿no? Menem fue. Menem fue. Menem fue. Suscribite, apoyá a nuestro canal, activá la campanita de las notificaciones, así estás informado al mes antes. No te vayas. No te vayas.